El ave deposita los huevos directamente en el suelo, en una rama o en una rama. O en otro lugar sin aporte de materiales, es el caso de los dormilones y del urutahú. Poco elaborados, son aquellos donde el ave realiza algún trabajo, ya sea ahondando una depresión en el suelo con sus patas. De esta forma lo hacen los gaviotines y el rayador, o bien acarreando pocos materiales. Elaborados, son aquellos donde el ave aporta materiales diversos para la construcción, tejiendo o trabando de tal manera que llegan a formar nidos complejos como el de los bolleros o las cotorras. Los nidos pueden ser cerrados, así lo hacen los espineros o el ventebeo, o nidos abiertos como los de las garzas. Son muchas las formas que presentan los nidos. Para clasificarlos se trató de ver su similitud con ciertos objetos. Tazita, nido pequeño de 3 a 4 centímetros de diámetro y 2 o 3 centímetros de profundidad. Pueden estar asentados o colgantes. Taza, similar a la anterior pero más grande, de 5 a 7 centímetros de diámetro y 3 a 5 centímetros de profundidad. Pueden estar asentados o colgantes. Tazón, más grande, de 10 o más centímetros de diámetro y 5 más centímetros de hondo. De esta forma es el nido del pirincho. Olla, nidos grandes, de varios centímetros de diámetro y de profundidad. Plato playo, nidos anchos y poco profundos, por ejemplo el de algunas especies de patos. Plato hondo, similar al anterior, más profundos. Cráter, nidos con forma de cono truncado. Así lo construyen los cormoranes y también los flamencos. Plataforma, nidos de dimensiones variables que sobrepasan el diámetro de un nido con forma de plato. De esta manera es el del chajá y el de la cigüeña. Redondeados, nidos que tienen casi iguales las medidas de alto, ancho y profundidad. Típico del hornero. Globozos, nidos entretejidos de palitos, donde las medidas de ancho, alto y largo no son iguales. En general tienen un túnel de entrada alargado. Varias especies tienen este tipo de nido. Saco o bolsa, nidos de fibras entretejidas, alargados en sentido perpendicular al suelo. Decirirar los expressiones, recankan los hondores, cam Y, en general, rápidas. Gracias.